¿Qué es la asamblea de las comunidades indígenas? 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 Porque el indígenas no solamente es nosotros, es la casa, no. Es nosotros y es el espacio de la tierra como tal, pero la tierra viva. Es el territorio vivo. Porque todo lo que está ahí nos pertenece como parte de nuestra vida. Tanto el agua, los pajaritos, los venaditos, los árboles. Entonces, quitarnos nuestro territorio es matar nuestra cultura ancestral. Te puedo poner ejemplo, en el caso hace años atrás, cuando mis abuelos estaban en el territorio de la zona de Yacambú, específicamente en la zona de Blanquito. Ellos fueron sacados por las fuerzas, porque eso pasó a Parque Nacional. Y ahí mataron una cultura, intentaron matar una cultura. Pero gracias a ese legado que se viene transmitiendo a través de la oralidad, hoy nos permite decir que estamos vivos, que seguimos luchando. Y ahora más que nunca. Nosotros vamos a defender todas las leyes que son de nuestra revolución. Y estaremos ahí pendientes. Pues si nos toca defenderla en la calle, vamos a estar dispuestos a defenderla en la calle. Pero no podemos permitir, por ejemplo, la ley de semillas, una de las leyes que nos pueden derogar. Porque en esa ley se protege a lo que es la semilla originaria. Y va en contra de lo que son las semillas estas transgénicas. Entonces, tanto lo que es el marco jurídico, nosotros tenemos que defender de todas las leyes sociales. Y las leyes que nos vinculen a nosotros más que nada. Sería una de las cuestiones que nosotros como pueblo indígena, a través de nuestra organización, podemos impulsar un marco jurídico. Porque si, en verdad, si sabemos, por ejemplo, hace años tuvieron las nuevas tribus, que era supuestamente una religión evangélica. Y ellos lo que hacían era sacarle los conocimientos a los chamanes y los mandaban a los Estados Unidos y nos los devolvían en pastillas o en té, como lo es Herbalife. Y todas esas transnacionales que lo que hicieron fue robarnos nuestro conocimiento. O la medicina, lo que llaman medicina sistémica. Es la medicina chamánica. Ellos nos robaron nuestro conocimiento y nos lo venden después como una transnacional. Y sería interesante, en verdad, hacer un marco jurídico que proteja todo eso, por todo esos conocimientos. Tanto de las plantas como el uso del barro, el uso del agua, el uso de nuestra propia energía como ser humano. Si nosotros creemos en una nueva sociedad, no nos podemos aislar. Caso contrario, tenemos que integrarnos a todos los colectivos que estén dentro de lo que es la lucha revolucionaria. Y ahora más que nunca en defensa de lo que es el proceso. Y nosotros tomamos y somos fieles a la palabra del comandante. Y en el último discurso que él nos da, el 8 de diciembre, lo que él pidió fue unidad. Unidad, unidad, unidad. Y en eso estamos claros que estamos dispuestos. Y es más, vamos a hacer en la... Ahora estamos haciendo la unidad entre los pueblos y comunidades indígenas. Pero más que una unidad, estamos haciendo lo que es el marco jurídico. Darle una personalidad jurídica que nos permita más adelante asumir posiciones más claras. Por ejemplo, se está en conversación con la CONIBE, con la Comisión Nacional Indigna de Venezuela. Y además de la CONIBE, estamos en conversación con la CONIBE, CONVIBE, que es la parte política en sí, lo que es el movimiento indígena. Porque creo que llegó la hora de que tenemos que asumir en todos los espacios, que bien sea político, económico, social y militar. Y no vamos a descartar que hay que integrarla. Y más si vamos hacia un Estado comunal, la unidad es necesaria. Este fin de semana tenemos un encuentro, va a ser en Sanare. Están invitados, va a ser en la comunidad de Acuayma, en Sanare. Esa es en la zona de... llegando casi a donde está la represa. Ahí vamos a hacer un encuentro, vamos a hacer unas danzas. Vamos a llevar la tinaja, que es el símbolo. La tinaja tiene tierra de todos los espacios sagrados de todas las comunidades indígenas. Hay otras que se van a incorporar ahorita. Es el símbolo de unidad de nuestro pueblo indígena gallón. Y vamos a hacer el ritual de la tinaja y el ritual del árbol de la vida. Antes de los rituales en el día, vamos a analizar lo que es la parte de cómo va a ser nuestra organización indígena para el Estado de la vida.